Vamos a presentar entonces nuestro estudio sobre uso de doble lente de contacto para disminución de dolor posoperatorio en pacientes sometidos a crosslinking con retiro de epitelio en compañía de los doctores Kepa Valparda, Carlos Restrepo y Tatiana Herrera. Inicialmente entonces recordarles que el crosslinking se desarrolló en 1999 para el tratamiento de queratocono y ectasia posoperatoria pero se vino a popularizar en el 2003 cuando Tio Zeller publicó sus primeros 23 ojos en los cuales demostró regresión en la progresión del queratocono. Entonces después del retiro de epitelio se hace una aplicación de riboflavina al 0.1% cada 3 minutos durante 30 minutos y luego una irradiación con luz ultravioleta de 370 nanómetros con un poder que puede variar dependiendo del tiempo de irradiación que queramos hasta llegar a una energía total de 5.4 joules por centímetro cuadrado. Al hacer un retiro del epitelio entonces vamos a tener una exposición de las fibras terminales del trigémino que van a llevar entonces a un dolor severo que se va a incrementar con la exposición de estas fibras al ambiente y con el parpadeo constante. Esto va a terminar en un dolor nociceptivo somático y los primeros al menos 5 días posoperatorios van a ser bastante sufridos para el paciente. El uso del lente de contacto entonces se ha popularizado desde hace mucho tiempo haciéndose entonces casi un protocolo universal después de realizar el crosslinking, aplicar un lente de contacto sobre la superficie ocular, se ha demostrado que va a llevar a una mejoría del dolor, a una mejor cicatrización también de la superficie corneal y se prefiere el uso de curva base pequeña para hacerlo un poco más estrecho y mejorar entonces este efecto. El objetivo del estudio entonces fue comparar la sensación dolorosa de los pacientes sometidos a crosslinking por el doctor Kepa Valparda en los primeros 5 días posoperatorios, se incluyeron entonces fue un estudio retrospectivo analítico, se incluyeron entonces los pacientes sometidos a crosslinking entre septiembre del 2016 y febrero del 2017 y excluimos entonces las historias clínicas que fueran incompletas o que el registro de dolor no haya sido adecuado por el paciente. Estas son las características basales de nuestros pacientes, podemos ver que en las características que les estamos mostrando ahí no hay una diferencia significativa entre un grupo y otro, realmente eran unos grupos muy uniformes. Encontramos entonces que a 10 pacientes se les había aplicado un solo lente y a 9 pacientes se les había puesto doble lente de contacto. Después del procedimiento entonces del retiro de epitelio que se realizó con espátula y con microesponja de celulosa o Excel, se aplicó la rioflavina cada 3 minutos durante 30 minutos, la irradiación con luz ultravioleta de 370 nanómetros por 10 minutos para una energía total que ya mencionamos y un lavado abundante con solución salina balanceada, posteriormente entonces el paciente recibía ya la aplicación de uno o de dos lentes de contacto según como les mencioné ya. Este lente entonces era de las características que están mencionadas de la marca Johnson & Johnson aqua bioasis. Por protocolo el doctor que Pabal Parda le solicitaba a sus pacientes siempre después del crosslinking con retiro de epitelio llevar un registro diario del dolor promedio durante todo el día y el dolor máximo que habían alcanzado, se le solicitó hacer un registro en una escala numérica donde 0 era ausencia completa del dolor y 10 es un dolor como el peor dolor sentido en su vida. Encontramos entonces como resultados significativos el dolor promedio del primer día, una diferencia estadísticamente significativa siendo mucho menor en los grupos de doble lente de contacto, 4.66 en promedio en la escala numérica frente a 6.3 y para el segundo día el dolor promedio también fue menor, 3.3 frente a 6.1 del grupo de un solo lente. En el dolor máximo de los primeros, del primer y el segundo día no hubo una diferencia y tampoco en el dolor promedio ni máximo de los siguientes días. Las conclusiones, entonces la presencia del lente de contacto va a evitar precisamente la estimulación de las terminales nerviosas desnudas en la córnea con la conjuntiva tarsal durante el parpadeo, así como va a proveer un ambiente mucho más húmedo a la superficie ocular disminuyendo además la frecuencia de parpadeo y el microtrauma y al ser más estrecho entonces va a haber menos movimiento del lente de contacto sobre la superficie ocular, disminuye la estimulación de las fibras nerviosas y también genera menos trauma para el epitelio que se está regenerando. Pero entonces lo que ustedes se preguntarán es por qué utilizar dos lentes y no uno, si de todas maneras un solo lente también puede dar estas mismas características, entonces la respuesta es que el uso de dos lentes va a dar un ajuste mucho más estrecho, va a dar menos movimiento, la barrera entre la córnea y el parpado va a ser mucho más gruesa, pero lo más importante de esto es que vamos a cambiar una sensación dolorosa por una sensación de presión y de tacto que nos lleva a recordar entonces la teoría de la compuerta. Aquí en este video entonces podemos ver cómo en rojo viajan las fibras dolorosas que llegan a la médula y van directamente al tálamo, pero si le asociamos a esa sensación dolorosa, una sensación de presión o de tacto, va a bloquear la compuerta del dolor y viajan mucho más rápido estas fibras de la presión disminuyendo la sensación dolorosa. Los autores entonces somos conscientes que el estudio tiene limitaciones por no ser un estudio prospectivo, por no haber una asignación aleatoria de los pacientes, puede haber sesgo de memoria porque el registro del dolor puede que no haya sido realmente pues consecuente en los pacientes y la muestra es pequeña. Entonces concluimos que realmente hay necesidad de un estudio prospectivo con asignación aleatoria, con una muestra significativa que nos dé unos resultados más concluyentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!